Acaba de perder al Boix 2 a 0 frente a Güemes, un partido que lo podía llenar de inyección anímica en cuanto a la pelea por el ingreso al reducido, pero ahora se vuelve a complicar, para mí se vuelve a complicar respecto a lo que es la pelea por el descenso, más allá de que los cruces de San Telmo y de Flandria, los cruces de Flandria y San Telmo en esta fecha lo está ganando el conjunto candombero, pero todavía no había finalizado, pero respecto al análisis de los partidos que se le viene al Boix, que son muy complicados y todavía matemáticamente no está salvado, es una caída que duele y mucho, y más por cómo se dio el partido porque fueron dos errores que lo termina pagando muy caro. Vamos a hablar con la gente que se va yendo al estadio, recién acaba de finalizar el partido, se va de a poco. ¿Y cómo lo viste hoy? Un desastre. Sin motivación, lo vi sin ganas al equipo, la verdad sin ganas, no nos sobra nada porque no nos sobra nada y bueno, hay que seguir. ¿Crees que en esa falta de motivación es porque piensan que están salvados, más allá de que todavía no lo estamos? No, 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 no creo que sea eso, nos faltaron dos defensorios, a Ferrari y un Pilar abajo, nos falta Bobone en el marcador izquierdo y nada, yo creo que hoy era un partido clave, un partido clave porque si ganábamos hoy podíamos aspirar a tener chance en el reducido, que es lo que queremos todos. Bueno, y encima ahora serían tres partidos complicados de los que quedan. Sí, sí, la verdad que sí, nos queda Morón, nos queda Almirante, nos queda Defensores y nada, hay que seguir, hay que seguir alentando y tratar de sacarle la mayor cantidad de puntos posible. Muchas gracias. No, a vos, por favor. Bueno, se retienen los hinchas del estadio, dejando los primeros, el primer análisis, no falta de motivación, por lo menos es lo que dijo este hincha. Vamos a acercarnos por ahí, si te parece, para hablar. ¿Y cómo lo viste hoy? Bueno, no, está bien. Bueno, ¿y cómo lo viste hoy? Mal, 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 loco. Tenemos que afinar bien porque si no, no tuvimos chance de nada, tuvimos chance de nada, el equipo desorbitado. Y termina pagando muy caro los errores. Y sí, los goles que no se hacen en un arco, lamentablemente, se cobran en el otro. Pero bueno, hay que tener aguante al club, hay que tener aguante al club, al equipo, hay que seguir intentándola, para no bajar los brazos. Muchas gracias. De nada, chicos. Bueno, otro hincha que va dejando su análisis. Xiomara, como siempre, dando una mano en la cámara. Vamos a ver. Ey, ¿te molesta un segundo? ¿Y cómo lo viste hoy? Mal, mal, muy, muy un flojo, la verdad. Que tuvieron situaciones, pero no quiso entrar. No quiso entrar. Y bueno, después de esas tensiones grandes en el fondo, errores que no pueden cometer. Si quieren competir, no pueden cometer. Bueno, en esa falta de fútbol que le notaste, más allá de que no la pudo meter también, ¿eh? ¿A dónde viste los puntos más flojos? Y los puntos más flojos en la creación. No tenemos en el medio alguien que pueda llevar la pelota a los delanteros. Terminan siempre jugando de la misma forma. Abren a los costados, vuelven para atrás, van los centrales. Los centrales son los que más tocan la pelota. Y así no podés avanzar. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. ¿Y cómo lo viste? Pedro, ya Miguel, ¿cómo te va? Bueno, acá hay una sola palabra que hay que decirle. Dígale al presidente que se meta el campeonato económico sabe dónde, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo te va? Bueno, otra excepción más para el equipo, para todos los hinchas que nos hemos ilusionado para sacar por lo menos tres puntos para estar prendidos ahí mínimamente. Pero otra excepción más. La verdad, muy decepcionado, con bronca. En fin, la verdad que ojalá que los puntos que quedan por jugarse puedan sacar mínimamente porque ya estoy pensando en la tabla de abajo y eso me preocupa mucho. ¿Te animás a aspirar por algún puesto en el reducido? Eso lo veas muy lejos. Lo veo muy lejos. Basta empezar reducido. En la previa de este partido, digo. En la previa, sí. Pero ya está viendo esto. Basta reducido. Sablemonos si Dios quiere. Y en función de esto, digamos, ojalá que venga una nueva comisión en cuanto a la parte de fútbol y que haga un equipo como la gente. Porque Albuy es un grande y no puede estar peleando como está peleando la excepción. Muchas gracias. Chao, otra vez. Bueno, otro testimonio más en contra de la subcomisión de fútbol. Y vení. ¿Y cómo lo viste hoy? ¿Qué? ¿Cómo lo viste? Bien el partido. Jugamos bien, pero nos faltó un poco. ¿Qué le faltó? Nos faltó la chance de meter goles, la confianza, los pases, un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno. Vení, Dani, vení. ¿Cómo lo viste hoy? Vení, Dani, Cortito. ¿Cómo lo viste? ¿En serio me decís? Sí. Mal. Mal. ¿Qué es lo que no te gustó? Los dos centrales. Horrible. Ebuti, Ferrari. No sé cómo juega. Nada, nada. No me gustó nada. Torosa volvió a la normalidad. Por algo El Salvador le pusieron todo. Gracias por sacarnos todo el gol. Bueno. Listo. Eso pasa también generalmente cuando el equipo no gana y de esta manera. A ver, Cortito, amigo, ¿cómo lo viste hoy? No, muy mal. Lo voy muy mal. La verdad que tiene que mejorar bastante, hijo. Vos, Bení, ¿cómo lo viste? Un desastre. Que hoy me decís igual. Bueno, dale. No, amor. Espérate. Desastre. Otro testimonio más. Ahora vamos a hacer un poco de análisis de lo que vimos de este partido. De lo que fue esta derrota. Algo corta una. Vení, vení. No. No, no quería hablar. Bueno. Que corta una racha de cinco victorias consecutivas. Esto también hay que decirlo. El sur me está matando. Ahí va. No pasa nada. Es una. Vamos a lo ver todavía. Bueno, listo. Ahí está. Un testimonio más positivo después de lo que fue esta derrota. De todas maneras, nada, ahora vamos a también a mencionar por qué quizás Albozo no lo pudo ganar. Donde falló. Y amigo, ¿cómo lo viste hoy? Como el orto lo vi. Es una verga. Bueno, ¿cómo lo viste, Bení? Difícil. Los errores son de Albozo. Nada más. Venimos de perder un Paraná de la misma manera. Tres goles de ellos y hoy se comieron dos. Cinco goles se comieron. La defensa, el arquero, la mitad de cancha, ¿dónde? Lo más flojo. Los errores. El equipo. ¿El equipo completo? El equipo. Tira la pelota. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer con el fútbol. Muy difícil así. El técnico no reacciona. Nada. Difícil. En la previa se hablaba mucho de que si hoy se consiguió una victoria se podía apuntar al reducido. ¿Lo ves como una ilusión o vos también venías de la misma manera? No, no, no. Al reducido era una cosa que es muy parejo este campeonato. Pero Albozo no tiene actitud para jugar al reducido. No se puede jugar así. Así no se puede jugar. ¿Cómo lo viste vos? Igual que dice él, nada. Mal, mal. Se notaba que íbamos a caer en algún momento. Yo creo que igualmente, por ejemplo, Paparato, que siento que no hace mucho en ningún partido, se debería quedar por lo menos hasta el fin de temporada y después capaz se puede ir. Pero lo salvaron los fichajes, eso sí. Y hoy te das cuenta que sin Ferrari ahí, por lo menos dirigiendo a la defensa, no tenés nada. No tenés. Tuvo toda la defensa perdida. Uno que confía en Tomasetti tampoco pudo conectar mucho de arriba con Tolosa. La verdad que ni los cambios tampoco funcionaron. Pero bueno, los que soñaban con el reducido capaz se ilusionaban por un par de buenos resultados, pero no... Era difícil, si no ganás de visitante, intentar amputar un reducido, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Desde la tele vi que jugaban mejor, la verdad. Muchas gracias. Es lo único que voy a decir. Vale, muchas gracias. ¿Y cómo lo viste hoy? Mal. ¿Qué es lo que viste mal? La defensa no generó, errores. Pases imprecisos. Bueno, y Mitre salió en unas ocasiones mal, pero después se puede mejorar eso. En la previa se hablaba mucho del reducido. ¿Vos te ilusionabas o preferís primero salvarte el descenso? Y si seguimos así, no sé, pero si podemos mejorar, tal vez que podríamos llegar a estar en puestos reducidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que vas a hablar? Vení, ¿y cómo lo viste hoy? Y más o menos, se comieron dos goles y hay que mejorarlo. ¿Qué fue lo más flojo que viste hoy? Y como el ataque un poco, porque hubo un montón de oportunidades y fueron todas afuera. Casi todas afuera. Muchas gracias. Bueno. Bueno, hay otro hincha. Los chicos también que dejan su opinión. Vení, vení. No, dale, vení, cortito, vení. Bueno, dale, tranquilo. Se siguen retirando mucha calentura, mucho enojo, es cierto. Bueno, perdí también acá hace un mes y medio, por lo menos cinco fechas que no perdía, que es bastante mucho, más allá de que en condición de visitante no podía lograr lo mismo que hacía de local. Pero hoy tuvo un partido en el primer tiempo donde daba la sensación de que el empate iba a ser lo más justo porque ninguno de los dos había tenido situaciones en donde las había podido concretar. en el segundo tiempo termina pagando muy caro un error que inicia desde un mal pase displicente de Ibáñez. El contragolpe, un pelotazo largo, no la puede sacar Buti, centro al medio, a los que juegan en la play, centro al medio y la empujan gol. Bueno, así fue el primer tanto del conjunto rival que se puso arriba en el marcador. Alúiz termina pagando muy caro lo que es el cometer un error. Y después tuvo una con Ibáñez que fue un doble de cabeza. Vení, como es, vení. Dale, cortito, vení. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste ahí? Y me voy preocupado porque solito nos metemos en el quilombo de nuevo. Un plantel que más o menos ya tenía todo resuelto y ahora jugás contra todo equipo que juegan por algo. La verdad, la defensa la vi muy floja. Me voy preocupado. Con lo que queda me voy muy preocupado. Hoy pagó muy caro los errores. Como también en Paraná, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te van a hacer tres goles de cabeza? Un equipo que tiene un deteque defensor, ahí tenés cosas que ajustar. Ya tuvimos una semana de laburo para ajustar y pasé lo mismo. Segundo tiempo, no te pones así dos goles. Dos goles que fueron dos errores nuestros que son imposibles, imposibles. Bueno, a levantar la cabeza de que sí, pero le pido a los jugadores, por favor, que entiendan lo que estamos jugando porque esto no es una broma. Y Alboy es un club grande. Tengan presente cada vez que entran a este club. Alboy es un club grande. Por favor. Bueno, otro análisis más. Bastante caliente se va la gente hoy. Decía, y el segundo gol lo mismo. Me parece que Mitre se le exige salir. Mitre no es un arquero que evidentemente lo demostró durante lo largo del campeonato de que no sale. Ataja abajo los tres palos. Tardó, mejor dicho, no salió. Se la terminan bajando bien al que entra, que la tira por arriba al arquero. Y terminan haciendo el segundo gol. Alboy estuvo. Con el uno a cero abajo, la Ibáñez que pasa muy cerca del palo izquierdo del arquero. Con el dos a cero abajo, automáticamente un disparo de Ibáñez que da rebote del arquero y Calone no la puede empujar abajo del arco. Le derra, mejor dicho, al arco. Y después alguna más, pero nada más pudo ser para el descuento. Muy flojo el partido del equipo de paparato. Que si no cometía errores, yo creo que no es que lo iba a ganar por lo que había hecho. Si no, quizás el empate hubiese sido lo más justo. Pero cuando cometés errores, y en Albois, mejor dicho, cuando comete errores, los termina pagando demasiado caro, como lo fue en esta tarde frente a Uemes. Entonces, preocupación, sí, porque todavía Albois no está salvado en cuanto a lo que es el descenso. Tampoco en la promoción para no descender. Y encima uno mira al fixture, los rivales que le quedan Albois. Siendo sincero, no sé los rivales que le quedan a Santelmo ni a Santia. Pero pensando en Albois, que es lo que más nos importa, le queda Morón, de local almirante de Brown, defensores de Belgrano y estudiante de Río Cuarto, creo. Si mal no recuerdo. Pero bueno, son cuatro rivales complicadísimos, en donde tenés que estar ganando, sacando los mejores resultados posibles y terminando de costado a ver qué pasa con el resto de los rivales que compiten para no descender. Una lástima, creo yo, porque hoy se hubiese asegurado casi en un mayor porcentaje la salvación. Más allá de que digo que para salvarse tienen que estar los números resueltos y hoy Albois los números resueltos no los tiene gente. No se olviden de suscribirse, de dejar su me gusta. Muchas gracias a Xiomara por darme una mano para filmar. Nos vemos la próxima y en cualquier otra cancha. Chau. Chau.